definitivamente usar firefly para hacer este tipo de ilustraciones es muy sencillo primero tienes que ingresar a la página web que te dejo en la descripción de este vídeo regístrate de manera gratuita y luego da clic donde dice prueba esto en instrucción vamos a colocar lo siguiente perro cibernético echando fuego por la boca y simplemente clic en generar esto está de locura suscríbete a este canal déjanos un me gusta comparte este vídeo y te espero en el siguiente tutorial